Dios mio ¿Qué nos deparara esto? No me gusta Que asco Va super lento A ti Es que el nota viene Viene cuando paso por ahí Y dice soy el mejor Y yo tu puta madre Voy a intentarlo, solo tengo una mina Y esto no explota eh Una hora después Ah cuando la piso Ah que Que yo hice la milla Ah yuhu Let's go La madre La madre Quema eh Quema eh Ya lo puedo, te la dejas No 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 Oye que somos normales o que No 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 Lo siento mucho, pajarito Te queremos eh Formarás parte de mi Porque Izan te va a comer Oh, pollos Tengo que matarlos Lamentablemente Yo lo siento, pero Son mejoras, ¿vale? Me da mucha pena, ¿eh? Ahí hay un tesoro Tío, un mojón pa' mí, ¿no? Hay aquí Bueno, pero antes hay que cargar el pollo No siento el pollo Joder, el pollo Pollo Tranquilícese Escucháis que le doy al pollo, ¿verdad? Y no muere El pollo invencible El pollazo Pollo ¡Ah! Pobre pollo ¿Cómo se ha quedado? Le he metido la bala por el culo Literal Se ha quedado con las patitas así Soy una asesina ¿Cómo han volado? Me han muerto Me han muerto, ¿sabes? No sé, ¿verdad? No, muérete ya Señor, por favor Señor, en esto no tiene sentido Ahora Ahora ¿Ahora qué? Joder Joder Encuentra a Heisenberg Porque venga él pa' acá Que es el mismo camino Mi hija no es una arma ¡F*** a ti! ¡F*** a ti también! ¡F*** a ti también! ¿Ves cómo me iba a tirar? ¡Ay, mamá! ¡F*** a ti! ¡F*** a ti! ¡No, no! ¡Ava, Che! ¡Ava, Che! ¡Ava, Che! ¡Ava, Che! ¡Aquí! ¡Dimmy! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué? Es que me había quedado torado Aquí se huele Que va a haber alguien muy simpático Un tío to'nice Retiro Que han sido tres palitos de lado ¿Dónde pones así, hombre? ¿Quién ría ahora? ¿Quién ría ahora? ¿Quién ría ahora? Es de mi primer juego de shooter Así que no os quejéis Pues me quejo Pues pues tú eres tonto A saliendo El único fruto de amor De amor Estoy mal Chiquita ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Estás empecinado En chiquita En chiquita Dios Estoy grande De verdad Es que Esto Soy pequeña Tono 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 Gracias por ver el video.